¿Qué es el número de teóricas? No, es el número de teóricas. ¡Callá los coños! ¡Hable usted! ¿Quiere algo? El director, pues también usted, apuente con el suelto. A ver, silencio. Por favor, si usted espera a tu local. Yo lo que tengo es muy inconveniente es recibir a una representación de todos ustedes, a dos o tres personas, recibirlas mañana por la mañana a la una de la tarde. ¡No, hoy! ¡No, hoy! ¡No, hoy! ¡No, hoy! ¡No, hoy! ¡No comprometemos! Esperamos, ya no hay habla con nosotros. ¡No tenéis palabras! 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 ¡Vale! ¡No tenéis palabras! ¡No tenéis palabras! ¡Oye! A la educa de pleno, esperamos. ¡Miren! ¡Aquí no nos vamos a mover! ¡No nos vamos a mover! ¡No nos vamos a mover! ¡Porque mañana va a haber desoncios en este marido! ¡No! Entonces, usted sabe que mañana el desoncio no va a su plan. ¡Pero no mañana! ¡Es imposible! ¡Cuando finalice su pleno! ¡Dos o tres personas que se esperen para hablar conmigo! ¡No nos vamos a hacer! ¡No nos vamos a hacer! Nos quedamos pacíficamente. Aunque sea contra que estas personas con hijos menores, con 5 o 6 hijos menores, no se van a matar.